Empezamos con la exposición del Perú. Buenos días, les voy a hablar sobre Perú. Bueno, primero que todo, ¿cómo empezó Perú? ¿Cómo fue su origen del Estado peruano? El origen del Estado peruano se inicia con la independencia en 1821 y la promulgación de la Constitución de 1823 que proclamó la soberanía nacional y su carácter republicano, surge así un Estado unitario en la que se puede distinguir la división de poderes, el poder legislativo, judicial y ejecutivo, influenciando por la corriente del liberalismo que inspiraba en Europa, en especial la de los grandes pensadores de la Revolución Francesa. ¿Cómo fueron esas causas de la independencia de Perú? Bueno, antes de todo, tienen que saber que hubo como una guerra entre los españoles y franceses. Y ahí ganó los franceses y Napoleón Bonaparte secuestró al rey español y puso al mando a su hermano. Y a raíz de todo eso lo que pasó, hubo protestas por parte del pueblo español, quienes exigían que un gobernante español fuera su rey. Mientras tanto, otro sector de la población, conformado por liberales españoles y americanos, se reunieron con el fin de crear una constitución para que al momento que regresara el rey, no siguiera ese dominio que antes tenía. Pero lo que pasó fue que el rey no quiso firmar. Entonces, eso desagradó a los liberales españoles y a los americanos, quienes al regresar a América, formaron juntas de gobierno en las principales ciudades del continente, con el fin de lograr la independencia de España. ¿Cuáles fueron esas consecuencias que hubieron por lo que no quiso hacer la firma el rey? Bueno, crearon juntas de gobierno en todo el territorio, menos en la principal ciudad donde estaba el dominio absolutista de España. Y esta era Lima, a manos del virrey José Fernando Abascal. Quien empezó a destruir las juntas de gobierno que amenazaban el dominio de la corona española. Pero no pudo con la junta de gobierno de Buenos Aires, Argentina. Ya que esta era la ciudad más importante del movimiento independentista. Esta junta de gobierno se organizó, ya que sabían que si no invadían Lima, el dominio español permanecería. Entonces, intentaron primero meterse por el norte, pero no vieron que era como tan sencillo, que era imposible. Entonces, decidieron penetrar por el sur al mando de José de San Martín, quienes lograron primero la independencia de Chile y más adelante, junto con Bolívar, lograron la independencia peruana el 28 de julio de 1821. Bueno, ¿cómo era esa población que estaba allí antes en esa época? Bueno, eran blancos 5 por cada 100 personas, indígenas 58 por cada 100 personas, mestizos 29 por cada 100 personas y negros eran 8 por cada 100 personas. Entonces, 4 por 100 eran esclavos y 4 por 100 eran libres. Gracias. Bien, José, muy bien. Vamos con la exposición de Salvador. ¿Cómo se originó? Ah, bueno, antes que todo, oficialmente la República de El Salvador es un país soberano de América Central. Este está ubicado en el Oceano Pacífico con una ascensorial de 0,41 kilómetros cuadrados. Han pasado por diversos periodos, los cuales han marcado su actual estado económico, político y social, siendo el país más densamente poblado del continente americano, sin incluir algunos de Mar Caribe. Su clima es cálido, tropical, pero debido al contraste geográfico del clima, puede variar. El Salvador limita con Guatemala al oeste o con Honduras al norte y al este. Al suroeste del Golfo de Fonseca se prepara en Nicaragua y planqueado al sur del Oceano Pacífico. En las últimas décadas de la escala de la violencia han formado parte, pues, de los salvadoreños. Y en el actual territorio de El Salvador comprende lo que fuera la alcaldía mayor de ese estado de Sonsonante y a lo cual fue Independencia de El Salvador que confirmó la mayor parte del territorio. Sin embargo, el panorama común de los países de Centroamérica, como es un electricismo sociocultural en el que bajó el barniz de la cultura europea y santo. Alguno de los lugares más importantes es el Teatro Nacional, Cementello de los Ilustres, Ruinas de San Andrés, Museo de Ferrocarril de El Salvador y el Teatro del Presidente. El Teatro Nacional es uno de los lugares más importantes, pues, ya que ha pasado, o sea, como que se recuerda lo antiguo y todo eso, ya que es un lugar romántico y muy elegante para las personas. Es un centro turístico y histórico en los barrios de El Salvador, que es uno de los más importantes. El Cementerio de los Ilustres, ese lugar está lleno de leyendas y mitos de miedo. Aquí algunas personas dicen que es más divertido, pues, ir de noche ya que es más misterioso. Las ruinas de San Andrés es del origen maya. En la ciudad aún se pueden apreciar algunas edificaciones, de lo cual fue muy importante en la ciudad. Además de las ruinas, puede visitar su museo y conocer sobre su historia por medio de una visita guiada. En el Museo Ferrocarril se encuentran varias exposiciones que se exhiben vagones y máquinas pertenecientes al pasado. El Teatro del Presidente, en la actualidad como la Casa Orquesta Sinfónica Nacional, siendo uno de los sitios más importantes de El Salvador por excelencia. En definitiva, es uno de los lugares imprescindibles de El Salvador debido a la mezcla original, de modernidad e historia que posee. Bueno, yo voy a exponer sobre las causas y las consecuencias. Las causas internas fueron el menosprecio de los españoles hacia los criollos, las desigualdades políticas, porque los españoles preferían que un español tuviera los grandes cargos, así no supiera qué es lo que estaba haciendo a que un criollo tomara el mando. El descuido de los gobiernos coloniales en lo social, lo económico y lo cultural, y la impopularidad de las autoridades. Las causas externas fueron las ideas surgidas en Europa, que prolongaban la libertad, la igualdad, la fraternidad y la soberanía como principios fundamentales. La revolución francesa de 1789 a 1799, la invasión napoleónica de España en el año 1808, y la carta de Filadelfia en 1776. Las consecuencias están divididas principalmente en tres partes. La política, que fue lo que dije ahorita, que preferían que los españoles tomaran el cargo. Lo social, con el trato inhumano, como trataban a los criollos, y pues los españoles siempre estaban soberanos a todos los tratos. Y lo económico eran las tasas de los impuestos y los monopolios, que siempre cobraban a los criollos, y así los españoles estaban bien económicamente. Y las fechas fueron el 1 de julio de 1823, cuando se firmó en Guatemala el acta que proclamaba ya su independencia total. Porque el acta ya estaba, pero no había sido firmado. El primer movimiento de la independencia de San Salvador, de 1811, fue como el primer grito de independencia de Centroamérica. Y fue como todo el mundo se fue en contra de las autoridades de la Capitanía General de Guatemala. A finales del siglo XVIII, la independencia de San Salvador se había mantenido como la principal productora de añil en la región. Pero el monopolio comercial impuesto por las casas comerciales de Guatemala, junto a la crisis económica y política que sobrevino a las colonias americanas del Imperio Español a inicios del siglo XIX, motivó a las poblaciones de la ciudad de San Salvador para lograr un gobierno autónomo. El 5 de noviembre de 1811, los salvadoreños fueron liderados por un grupo de criollos encabezados por Manuel José Arce y los sacerdotes José Matías Delgado, junto a los hermanos Aguilar. Los alzados lograron deponer las autoridades coloniales y nombrar a sus propios dirigentes, pero la revuelta no encontró respaldo de los demás poblados de la independencia, por lo que la ciudad quedó aislada de la Capitanía General de Guatemala enviaron una misión de índole pacífica para restaurar el orden de la localidad. Este movimiento fue también el primer intento de sublevación de la Capitanía, previo a la independencia de Centroamérica de 1821. El cultivo de anil era una fuente importante para la economía, pero sin embargo las personas que, o sea, los indígenas no eran beneficiados por este recurso, pero ellos ponían su fuerza laboral. En este momento pues a ellos ya se les veía como en una posición de guerra y pues de injusticia. Quien dio el primer grito de independencia en El Salvador fue Manuel José Arce, el 5 de noviembre de 1811 lanzó el primer grito de la independencia en Centroamérica. Y él dijo, no hay rey, no hay intendente ni capitán general, solo le obedecemos a nuestros alcaldes. Y el grito de independencia se dio en la esquina del edificio del Ayuntamiento de El Salvador, proclama la independencia nacional. Y estos pues son los personajes importantes que fue José Matías Delgado, pues fue el que hayas considerado el padre de la patria, José Simeón Cañas, Manuel José Arce, Santiago José Celis, Pedro Pablo Castillo, Domingo Antonio Lara, y los dos hermanos Aguilar, que es Nicolás Aguilar y Vicente Aguilar, y ya. Bien, vamos con la exposición de Ecuador. Primero vamos a empezar como la ubicación geográfica. Entonces, Ecuador es un país soberano, ubicado al sur, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. No, 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 no. Tras concluir un periodo de inmunidad política, luego el proceso de independencia de España, que combina en la Gran Batalla de Pinchilla, el 24 de mayo de 1822, con las tropas de Néstor y liderado por Antonio José Simeón Cañas. En la historia, para comenzar, había distintos periodos. Estaba el periodo precolombino, en el cual existieron, por decirlo así, existieron como varios grupos, como las vegas que se ubicaron en el territorio actual del Ecuador, conocida como la provincia de Santa Elena, también estuvo el periodo formativo, que fue uno de también de los más importantes, donde también había varias culturas. También hubo un periodo muy importante que se llamó el periodo de la integración o señorío étnico, que se dio a partir de 1470 hasta 1533, que fue un periodo donde fueron alcanzados todos los grupos técnicos por el Imperio Incano, que se comenzó a expandir desde el sur, alcanzando todo el Ecuador y parte del territorio, a partir de 1470. Este estaba al mando de Lincatupá Yupanqui, que fueron los primeros en caer, serían los palfas en la actualidad provincia, que estaban ubicados en el Caños. Esta era una de las provincias en donde estaban ubicados los palfas. Y uno de los que, por decirlo así, se caracterizaron por haber ofrecido una dura resistencia al Imperio Incaico, fueron los... Entonces Quito fue la primera ciudad del actual Ecuador, que declaró su separación de España en 1812. Debido a eso, fue ocupada por las otras dos ciudades importantes del Ecuador, Guayaquil y Cuenca continuaban dominadas por España. El movimiento independista de Suramérica se había iniciado unos años antes, dirigido por figuras como Simón Bolívar al norte y José de San Martín al sur. Esto motivó a los pobladores y soldados de muchas ciudades y regiones de todo el subcontinente que se organizaban... a que se organizaran y promulgaran la ciudad de la libertad. En 1819 se libró la batalla de la Oyaquil, general de la Gran Colombia, en la cual las fuerzas españolas le entregan las armas al ejército de la Gran Colombia. Bueno, otra consecuencia fue con la rendición del ejército realista español ante las tropas independentistas en Pichincha, los patriotas pudieron entrar a Quito triunfantes y en forma definitiva declarar la independencia de su territorio. Se anexó el departamento de Quito a la Nueva Granada desde el 29 de mayo de 1822. Para este entonces gobernaba Simón Bolívar. Cuando fue, digamos, la independencia de Quito, estaba en gobierno Simón Bolívar. Capturaron la gran parte del material bélico de los realistas que ayudaron a seguir la campaña de la independencia. Continuamos con la exposición de Bolivia. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Listo. Entonces, empecemos por el nacimiento y la consolidación de Bolivia. Esto tuvo que pasar por varios procesos, ¿sí? El primer proceso y la primera lucha fueron los levantamientos indígenas en el año 1781 al 1782. Eso fue causa de las que, sí, de las constantes, constante de la política de ese tiempo, había mucha discriminación en las áreas rurales. Entonces, eso surgió a producto de eso, ya que los indígenas querían tener los mismos derechos que las personas del área urbana, ya que, pues, era lo más justo. El primer levantamiento indígena fue el de Tupac Amaru, el segundo el de los hermanos Katari, el tercero el de Tupac Katari y, por último, el de Bartolín Aziza. Luego de este hecho vino la Revolución de Charcas en el año 1804. Estuvo la Revolución de Chukisaka, sí, Chukisaka, el 25 de mayo de 1804. Y, digo, de 1809, qué pena. Y, luego, la Revolución de la Paz, el 16 de julio de ese mismo año. Luego de esto vino la Guerra de las Guerrillas. Bueno, en esta guerra, las guerras se trasladan al área rural, que eran los que estaban más en desacuerdo con todo lo que pasaba el país por esos años. Bueno, eran pequeñas repúblicas independientes para esa época y ahí surgieron los más grandes líderes guerrilleros, pues, de ese entonces. Luego de esto vienen los ejércitos liberadores, que estaban liderados por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. También, en esa época surcieron las batallas de Ayacucho, Junín y Tumultla. Lo más importante y lo que más como que marcó la historia de Bolivia fue el decreto del 9 de febrero de 1825 de las Asambleas Constituyentes. En este, Bolívar encomienda a Sucre resolver el problema de Charcas, ya que eso le está darse dando muchos problemas a la República. En la República, Sucre convocó a una asamblea constituyente a través del decreto que les nombré anteriormente y al interior de la asamblea se debatieron tres propuestas. La primera era unirse a Perú, la segunda era unirse a Argentina y la última era crear el Estado independiente, que por supuesto eso fue lo que hicieron. Bueno, entonces en ese año nace la República de Bolivia el 6 de agosto de 1852 y Simón Bolívar es su primer presidente. Bueno, Bolivia nació sobre la base geográfica de la Real Prudencia y sobre el fundamento jurídico... Ahí les estoy compartiendo, sí. Y sobre el fundamento jurídico de... Uy, Dios mío, es la pantalla. La pantalla. Se transforman en nueve departamentos y estos se dividen en más provincias y cantones. Sigue Díaz. Bolivia. La población de Bolivia en ese tiempo era de 997.427 habitantes. La población actual es de 11.35 millones de habitantes. El gobierno de ese tiempo era Andrés de San Cruz o también llamado Cala Humana. Su periodo presidencial fue 1836 a 1839. En el tiempo de la consolidación, en 1872, se desató la Guerra del Pacífico, enfrentó a Chile contra la alianza entre Bolivia y Perú por territorio y tuvo consecuencia final la pérdida de la salida soberana al mar para Bolivia al quedar en posesión de Chile, Antofagasta. Estas son algunas imágenes de la guerra del Pacífico. Como pueden ver acá, la guerra del Pacífico también es llamada Guerra del Salitre y del Guano. Como pueden ver, Bolivia está en la mitad entre Perú y Chile. Entonces, ellos todavía, hasta el momento, siguen peleando por el territorio que perdieron. Bueno, listo. Chiqui. No, yo. El de Santa Cruz, que es de Pantanal, lo comparte con Brasil. Recordemos que Brasil es la frontera hacia el norte de Bolivia. Es el más grande del país.